Vamos a estar hablando del Halloween y queríamos pues tomar este tiempo para hablar un poquito de esto, no vamos a hablar extensamente del tópico, no creo que merece mucha atención Pero yo sé que hay personas que pues que tienen dudas, no saben qué creer, pensar y también hay personas que han pues catalogado todo que no es semi cristiano, lo han enviado al infierno o dicen que son del diablo y cositas así que vamos a estar hablando al respeto Pero qué bueno que pudieron estar aquí en esta noche y mínimo vamos a tener este tiempo para conversar de estas cosas y quise que mi amigo Henry, uno de los ancianos aquí de la iglesia estuviera conmigo en esta noche para que no me pasaran toda la culpa a mí Sino que también puedan ir con él y más bien él es el que va a estar siguiendo esta noche, yo simplemente quise hacerle unas preguntas para, no son todas las preguntas que podemos dar o hacer Pero son algunas preguntas que nos van a ayudar a clarificar ciertos asuntos acerca del Halloween En primer lugar lo que quiero poner al frente y al centro es de que hemos estado hablando del infierno por mucho tiempo ya en los miércoles Es evidente que nosotros creemos que el diablo es real, que los demonios son reales y que estamos en un mundo contaminado por el demonio y el diablo Él es el que está en control hasta cierto respeto aquí en el mundo y él es suelto, él está buscando a personas quien devorar Hay cosas en este mundo que el diablo controla y es muy palpable e evidente las cosas que el diablo asume y controla En el aspecto del internet, sabemos que el diablo es real en el internet, sabemos que el diablo está suelto y real en las escuelas de sus hijos La información que sus hijos reciben, sus amigos, las cosas que sus amigos les enseñan a sus hijos Es a veces muchas cosas son demoniacas, en la música el diablo es real, evidente Lo que quiero que sepan desde ahorita es de que sabemos que hoy, bueno no hoy, mañana el día 31 de octubre es Halloween Y sabemos que esta fecha el diablo está suelto y activo y haciendo cosas que asustan y que traen muchos aspectos negativos al asunto Sabemos que eso es real, no por ningún minuto vamos a minimizar lo que el diablo está haciendo en Halloween Sin embargo también vamos a ser muy real y decir que lo que hace el diablo en Halloween No solamente lo hace en Halloween, sino que lo hacen todos los días del año Es un aspecto muy real y queremos dejarles saber que eso creemos, que eso es parte de lo que sucede en nuestro mundo Pero también queremos clarificar ciertos aspectos religiosos Y siempre me gusta clarificar esto porque en el mundo en cual crecimos nosotros Especialmente si tú vienes de una iglesia pentecostal o carismática Tú sabes que esto siempre ha estado inculcado dentro del cristiano, el creyente que el Halloween es del diablo Y todo lo que se parece de Halloween es del diablo Yo recuerdo en el, no sé si tú te recuerdas pero en el 1321 Teníamos, estábamos alquilando en nuestras oficinas a otra como organización Mientras nosotros estábamos en el Morton Y la otra organización pues puso en el sótano de la iglesia, puso puras cosas de Halloween Y algunas cosas que no eran Halloween sino eran pumpkins, calabazas que nomás pusieron ahí Y un brother muy celoso, muy espiritual Entra al sótano y empieza a tirar todo y agarra las calabazas y las quiebra y las rompe Entra a la organización el siguiente día y dice alguien se metió y robó y nos destruyeron todo Y pues el celo de la casa del Señor lo consumió a él Y pues hasta las mismas calabazas creían que eran demoniacas Entonces tal vez te has preguntado, apenas acabo de notar que pusimos como diseño en nuestras entradas calabaza Y dije híjole tal vez gente piense que tenemos aquí calabazas endemoniadas al frente de nuestro auditorio Que no es el caso, pero lo vamos a clarificar So esos son aspectos religiosos, espirituales que tenemos muchos de nosotros inculcados desde niños Que no necesariamente son malas pero vamos a hacer claro en esto y lo más que se pueda Para seguir adelante entendiendo que ciertas cosas no todas son del diablo Ok, so para poner esto en contexto les voy a leer algo Y luego mi amigo aquí Henry nos va a ayudar a desglosar como debemos de ver el Halloween como cristianos Ok, abran su Biblia a romanos Romanos capítulo 14 Versículos 13 en adelante Dice la palabra de Dios Por consiguiente ya no juzgamos los unos a los otros sino más bien decidir esto No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano Yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo Pero para el que estima que algo es inmundo para él lo es Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece Ya no andas conforme el amor, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió Por tanto no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno Porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el que da de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua No destruyas la obra de Dios por causa de la comida En realidad todas las cosas son limpias Pero son malas para el hombre que escandaliza o al otro al comer Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba Pero el que la duda si come se condena porque no lo hace por fe Y todo lo que no procede de fe es pecado Henry nos va a ayudar a entender este concepto un poco más Pero lo quise poner al frente desde el inicio para que puedan ver un argumento bíblico En base a entender que no todo es malo Las calabazas que tenemos ahí al frente no son del diablo Aunque se usan en Halloween no tienen un demonio Henry Gracias por estar aquí con nosotros Yo sé que vamos a pausar el pentateuco Sí, y los que estaban emocionados pues la próxima semana le damos con números Les das más tarea Más tarea, yeah Tienen más tiempo para leer números Y memorizarlo también Henry, ayúdanos en primer lugar Yo no sé si quieres dar un tipo de introducción al tópico Y luego yo me meto en las preguntas Sí, so obviamente estamos hablando del tema de Halloween So hay dos categorías que tal vez quiero poner Una es teológicamente aún el pasaje que acabamos de leer en romanos Tiene que ver más con conciencia de la persona que categoría de pecado Entonces a lo que me refiero aquí es Que tenemos que poner Halloween en la categoría correcta Halloween no existe en ninguna parte de la Biblia Eso significa que en parte se nos hace un poco más difícil para nosotros como ancianos En hablar del tema porque fácil sería encontrar un pasaje que diga El Halloween es pecado o el Halloween no es pecado Y entonces lo único que nosotros tuviéramos que hacer es Señalar a ese pasaje y punto y se acabó Debido a que no está claramente la celebración de Halloween A nosotros nos toca usar sabiduría Y ver varios versículos que hablan sea en contra o a favor de Pero al final entra en este tópico no en sí de pecado Sino en la categoría de conciencia cristiana Ahorita voy a hablar un poco más de ello En el por qué tenemos que tomar esa ruta Si vamos a ser fiel aún a la palabra de Dios Pero por otro lado muchos de ustedes conocen la historia de Halloween Su trasfondo El problema es que aplicamos el trasfondo inicial Y lo automáticamente asumimos a la cultura de hoy en día Que también categóricamente eso no es ser fiel a la cultura Ni de hoy en día ni a la cultura que existió en aquel momento So parte de lo que quiero hacer hoy es mostrarles el desarrollo del tema de Halloween Y cómo llega aún a los Estados Unidos Eso es parte de lo que queremos hacer hoy Porque muchos saben la historia de Halloween Pero hacen las mismas conexiones de aquella cultura Con la cultura americana Y si vamos a ser fiel aún a la historia Estamos siendo mal la historia Voy a dar varios ejemplos de ello Aún usando el deporte y otras conexiones Para que entendamos por qué es un error aún históricamente De asumir lo que practica una cultura En una cultura actual So para que tengan eso en mente En base en cómo vamos a ir desarrollando el tema Ok, so para aquellos que no conocen el origen El trasfondo histórico Danos un poquito de información acerca de eso Para que todos estemos en el mismo nivel ahorita Ok, so Halloween en su origen inicial Inicia con un grupo de lo que le llaman los celtas The Celtics en inglés Que se derriban de la Gran Betraña La norte parte de Francia Y Irlanda Entonces es más o menos la cultura En la cual estamos viendo Donde inicia esta fiesta Y para este grupo de personas El año nuevo era el primero de noviembre Y ellos creían que el día antes del año nuevo Que es el octubre 31 Un dios que se llama Samhain Se deletrea S-A-M-H-A-I-N Pero en sí se pronuncia So-In En el lenguaje de ellos Yo voy a usar para que lo entiendan mejor Samhain Pero ellos creían que la noche de octubre 31 Esta deidad, la deidad de tinieblas Mezclaba el mundo de la muerte Con el mundo de la vida Es decir, una noche antes del año nuevo Él permitía que todos los muertos Anduvieran en forma de fantasma Y podían espantar a las personas Dependiendo de cómo el pueblo reaccionaba Y los druidas que eran Y sé que estoy usando tecnología muy rara Pero los druidas que eran sacerdotes De esta cultura Y eran en sí los más sabios Inteligentes de esta cultura Enseñaban y endoctrinaban a la gente Que había una manera de lidiar Con estos fantasmas Y era a través de la fiesta de Samhain Eso es como inicia esta cultura Ahorita van a ver un poco de Similaridades con Halloween Pero en esta cultura La manera en que estos sacerdotes Enseñaban cómo lidiar con estos fantasmas Y quiero que escuchen aquí Ellos sí creían Como religión Que estos espíritus muertos Andaban caminando por su pueblo Era algo de parte de su religión Parte de eso So que entendamos esto claramente Que ellos sí creían Que esto sucedía Y entonces ellos empezaron a enseñar Que para Vamos a decir Mantener a estos muertos en paz Hay que ofrecerles Sacrificios A veces aún de seres humanos Hay que darles regalos O algunos decían Hay que vestirnos de monstruos Y de brujas Y demonios ¿Por qué? Porque si van muertos andando Y luego hay otros Que se parecen como muertos Y andan vestidos de demonios Y de brujas Entonces los fantasmas Van a creer Oh este es uno de nosotros Y lo vamos a dejar En paz So en parte La celebración de disfraz Era porque ellos creían Sinceramente Que para Para engañar a estos fantasmas Si yo me he visto de algo Que tiene que ver con lo oculto O algo muerto Estos fantasmas Se van a confundir Otra cosa que hacían es Hacían fogatas A través del todo El pueblo Y la razón por ello Es porque ellos creían Que esta deidad Le tenía miedo A la deidad del sol Es decir Esta deidad Samhain Le tenía miedo al fuego Y por eso hacían fogatas Por todo el pueblo Como una manera De Que los Tanto Samhain Como los En este caso Los espíritus fantasmas Tuvieran miedo del fuego Y no se acercaran A estas personas So este es El origen En base De Del grupo De los celtas Que de nuevo Están en Irlanda La Gran Bretaña Y la parte norte De Francia Pero la historia Sigue Este pueblo A través de los años Es conquistado Por los Romanos Y ustedes saben Aún si estudias La historia Cuando un pueblo Conquista a otro pueblo Ciertas creencias Empiezan a que A mezclar Y tenemos Y tenemos una mezcla De creencias Los romanos También tenían Ciertas celebraciones Y todo lo demás Pero ellos Durante estas fechas De Al finales de octubre Al inicio de De noviembre Ellos Adoraban A lo que se llama La diosa Pomona Y aquí entra mucho De lo que Tiene que ver Con frutas Y verduras Que el pastor Jonathan estaba mencionando En cuanto a las calabazas Porque se usan Las calabazas Bueno En el tiempo De los celtas No era tanto La tradición De frutas Si daban regalos Y todo lo demás Pero esto se adopta Ya después De que los romanos Como se llama Conquistan a este pueblo Y están agregando Sus creencias Junto Con la fiesta De Samhain So para los romanos Para Para agradar A la diosa Pomona Se le tenía Que dar regalos De frutas Y entonces Aquí vienen Las calabazas Y aquí vienen Lo que tengo aquí Por ejemplo Los de Escocia Usaban nabos En inglés son Turnips No sé si mis traducciones Son correctas Pero si nabos Es un vegetal Una fruta Nomás háganle Así Y sé que La traducción Fue correcta Pero usaban esto Y lo que hicieron Los celtas Ya conquistados Es Oh Si queremos También espantar A estos muertos Pues vamos a Ser figuras Que son Que dan miedo Y aquí es donde Esta mezcla Y ahora No solo Los celtas Están disfrazando De demonios Pero ahora Agarran una calabaza Y le ponen Una cara De demonios Y le ponen Una vela Adentro de la calabaza O de varios Vegetales O frutas Y aquí Entra lo que Nosotros hoy en día Llamamos Jack-o-lanterns O las Linternas Pero de nuevo Ya es una Adopción De otra Cultura Por eso quiero que Entiendan Cómo esto Se va Desarrollando Y para Clarificar Las calabazas Que tenemos Al frente No tienen Figuras Son calabazas Nomás Y no las Hemos puesto Porque creemos Que mañana Muertos Van a salir De las tumbas Y van a venir A atacarnos De la iglesia Por eso quiero que Entiendan Cómo estas Enseñanzas Se van Desarrollando So Lo que sucede Después de esto Créanlo o no Llega al Cristianismo El evangelio Llega a esta Cultura Aún en medio De una cultura De paganismo Y no sólo En estos tiempos Pero estamos Hablando Estas culturas Se llevaban mucho Por el cambio De temporadas O la primavera El otoño El invierno Y en sí Para los celtas Del verano Al invierno Porque ellos Sólo tenían Dos estaciones De temperaturas O del verano Al invierno Implicaba aún Algo espiritual Estamos yendo Del tiempo De cosecha Al invierno Frío Y de muerte Donde todo es oscuro Donde las plantas Se mueren Y parte de esta Celebración Tenía que ver Con ello Aún los Los druidas Querían a veces Hablar con estos Muertos Porque querían Saber el futuro Querían Practicaban Así la adivinación Con ellos Querían saber El futuro La temperatura Del futuro Y querían ver Si su cosecha Les iba a aguantar Para todo el año O todo el tiempo Del invierno Había mucho Había mucho Había mucho de esto En este tiempo Pero en esta cultura Llega el evangelio Y cuántos damos Gracias a Dios Por el evangelio Reconocemos Que el evangelio Puede aún Infiltrar a una cultura Tan dado al paganismo Y esas personas Pueden llegar a creer En Jesucristo Lo que hemos aprendido En Juan La luz Verdadera Mata O elimina Las tinieblas Y esto fue el caso En esta cultura Después de que los romanos Toman control de ello Llega el evangelio Llega el cristianismo Y de nuevo San Patricio Fue uno de los De las personas Que evangelizó mucho A este grupo de personas Y entra el evangelio Y personas empiezan A aprender De la palabra de Dios Y empiezan A escuchar pasajes Por ejemplo Si tienen sus biblias Vayan a Deuteronomio Capítulo 18 Versos 9 Al 13 Donde personas Están siendo Disipuladas A través de la palabra De Dios Yo tengo el pasaje En mis notas O se los voy a leer Deuteronomio 18 9 al 13 Y dice lo siguiente En el contexto Esto es dado a Moisés Dejándole saber a Israel Que cuando llega La tierra prometida Que no No participe De ciertas cosas Que las otras culturas Participan Pero la palabra de Dios Dice lo siguiente Cuando entres En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da No aprenderás A hacer las cosas Abominables De esas naciones No se ha hallado En ti Nadie Que haga Pasar a su hijo A su hija Por el fuego Ni quien Practique Adivinación Ni hechicería O sea Agorrero O hechicero O encantador O medium O espiritista Ni quien Consulte A los muertos Porque cualquiera Porque cualquiera Que hace estas cosas Es abominable Al Señor Y por causa De estas abominaciones El Señor Tu Dios Expulsará A esas naciones De delante De ti Serás Intachable Delante Del Señor Tu Dios Imagínate El evangelio Llega a una cultura Que si consulta A muertos Y quiero aclarar aquí Cuando los romanos Tomaron control De los celtas Ya no se practicaba El sacrificio De niños Pero si de animales Para hablar Con estos espíritus So de nuevo Tú estás Indoctrinado Que en tu cultura Aún en las estaciones De los meses O de las temporadas Que cada vez Hay que hacer Varias Varias cosas Que son ocultas Y empiezas A leer pasajes Así Y que tienes que hacer Como creyente Bueno O sigo practicando Lo oculto Hablando con muertos Practicando estas fiestas O empiezo a Renunciarlas Y lo que los cristianos En este tiempo hicieron Es empezaron a Renunciarlas Dijeron No vamos a participar En esto Porque si es Ocultismo En esta cultura Si hablaban Con los muertos Si creían Que los muertos Iban a venir Si era una adoración A los dioses Y a las diosas De estos tiempos Ellos dijeron No lo vamos A hacer Sin embargo El evangelio Se hizo más difícil Predicar Y se hizo más difícil Convertir a aquellos Que escuchaban La palabra de Dios Y como resultado Después de varios años Y de nuevo Estoy en un trasfondo breve Porque queremos llegar A algo Para nuestros tiempos Pero después de varios años De aún las mismas personas Que se habían convertidos Extrañar Como un tipo De celebración Durante estos tiempos De finales de octubre A inicios de noviembre Estaban como Batallando en su fe O nos regresamos Porque que chido Estas fiestas Y que chido Pasar tiempo en familia Y otros que querían Convertirse al cristianismo Pero que con estas fiestas Solo que hizo El Papa Gregorio El 4 es Puso en medio De la fiesta De Samhain Que iniciaba El 31 de octubre Y terminaba El 2 de noviembre Él puso Su propia fiesta Una fiesta cristiana Que de aquí viene El nombre Halloween Que en inglés Se llama All Days All Saints Day Perdón O en español Se traduce El Día de los Santos ¿A qué se refiere Esta fiesta? Bueno el Papa Gregorio el 4 Dijo En vez de celebrar La muerte ¿Por qué no En esta fecha Donde personas Obviamente Si quieren hablar Con los muertos ¿Por qué nosotros No recordamos A todos aquellos Mártires Que han muerto Por la causa De Cristo Y aquí Para poner un paréntesis Ambos Nosotros Aquí predicando Siempre hemos dicho Métodos Para la evangelización No funcionan Dios no nos llama A hacer métodos Humanos Para evangelizar A las personas ¿Qué requiere De nosotros? La predicación Del evangelio Punto Y se acabó O sea tenemos Que predicar Quien es Cristo Aunque esta intención Fue buena Lo que causó Fue Le añadió Al misticismo No fue algo Positivo Sino que ahora Ahora no solo Se mezcló La cultura romana Junto con la Cultura de los celtas Sino que ahora Se agregó Todos los aspectos Espirituales Que vemos En la Biblia Para que lo entiendan Mejor En vez de Que aclarara Esto Porque aún En estas fiestas Los cristianos Se vestían Ya no de Bueno algunos Si aún de demonios Pero no de brujos Ni de esqueletos Sino que se vestían De ángeles Se vestían De santos Del pasado De personas Que habían sido Mártires Para seguir Con la fiesta En si fue una mezcla Y lo que causó En varios clientes Es ahora No son muertos A los que les tememos Sino que ellos creían Que el octubre 31 Era un día Donde el mismo Diablo Atacaba Aún más Ferozmente Era el día Del diablo Que aún Son los mismos Demonios Ahora ya no son Muertos Si no son Demonios Los que andan Espantando Y por eso Mucha gente decía Y cómo vamos A librarnos De estos demonios Y cómo vamos A librarnos Del diablo Porque el diablo No le tiene miedo A una calabaza El diablo No puede ser Engañado Porque yo me Me disfrace De un esqueleto No eliminó La enseñanza De los muertos Sino que Añadió al terror Se aumentó El misticismo Y por un lado Empeoró Las cosas Todo por querer Hacer un método En cuanto a A la evangelización De estas Personas Y algo que Si quiero aclarar Aquí ya se mencionó Muchos de nosotros Yo he escuchado Y aún yo fui enseñado De esta manera Octubre 31 Es el día del diablo Cumpleaños El cumpleaños Del diablo Es donde La iglesia satánica Usa ese día Para enviar A sus brujos Y aunque todo eso Pueda ser verdad Al final y a cabo Tú crees que El noviembre 1 Ya lo mencionamos Pero en verdad Creen que El primero de noviembre El diablo dice Ayer le eché muchas ganas Pues hoy voy a descansar No La biblia dice El diablo Siempre está buscando A alguien Para quien devorar Para dar la cita Más clara Anda como un león Rugiente Buscando A quien Devorar El enemigo No toma vacaciones Tú y yo Tal vez si En nuestra búsqueda Espiritual En nuestra vida De oración Pero el enemigo Nunca toma Vacaciones El enemigo No ataca más El 31 de octubre Simplemente porque Los satanistas Tal vez invoquen Su nombre O lo que sea Y aún en eso No sé si Si es cierto O no Pero el enemigo Siempre está Atacando Siempre está tratando De destruir Siempre está tratando De derribar Y de matar Es un error Aún para nosotros Como cristianos Añadir al misticismo De que el 31 de octubre Es el día del diablo No Así como el diablo Puede moverse Todos los días Tú y yo tenemos Un Cristo Que es más Que vencedor ¿Acaso creen Que Cristo No puede Priar su luz El 31 de octubre? Claro que sí Claro que sí Dios no descansa El 31 de octubre Y mucho menos dice Ese es el día Del diablo Hoy sí Hoy sí me agarró El diablo No Servimos A un Dios Más poderoso Más fuerte Que el diablo Amén hermanos Amén Deberíamos de decir Amén A eso Él es más fuerte Ya estás predicando Bro Ya predica Y la razón Por ello Es porque de veras Hemos añadido Tanto a este día Que maximamos La obra del enemigo Y al hacer eso En este día De octubre 31 Mañana A veces minimizamos La autoridad de Dios La obra del Espíritu Santo Y el sacrificio De Cristo En la cruz No Dios es poderoso Y él puede Él puede Proteger No solo el 31 De octubre Pero todos los días De nuestra vida Y eso es importante Entenderlo De un aspecto Teológico So Otro resultado No solo añadió Al misticismo El tratar de cristianizar Esta celebración Con All Saints Day Pero le agregó El elemento De fun Cuando los cristianos Tratan de De hacer esta fiesta Es donde Empieza Ya no es tanto El misticismo Para algunas personas Pero la mayoría De jóvenes En este tiempo Lo vieron Como una celebración Donde todo es Fun Oh que chido Me puedo vestir Oh que chido Puedo hacer fiestas Con mis amigos Y podemos compartir El uno al otro Y a través de los años Estos jóvenes Algo que no mencioné Aún del tiempo De los celtas Donde llega La enseñanza De trick or treat Que vemos hoy Bueno en el tiempo De los celtas Y de los romanos Los niños iban De casa en casa Pidiéndole A personas Por madera Para hacer Las fogatas O pidiéndoles Para recursos Para comprar Madera Y eso es lo que Los niños hacían Iban de casa En casa Pidiendo elementos Para hacer Sus fogatas Para el tiempo De los cristianos Y ya el pediche No era tanto De para hacer Fogatas Porque esas cosas Se fueron eliminando De la fiesta Sino que era más De hey Hay que compartir Y no ciertos Frutos Y la curtula Y todo lo demás Y después De los años Llegan Estas personas A los estados Unidos Y aquí por eso Les dije Tenemos que entender Cómo hacer Conexiones Históricamente Estoy hablando De muchos Años Después Ya miles De años Nosotros sabemos Que llegan De Europa A los estados Unidos Y específicamente En la área De Maryland Si tú estudias Historia de iglesia Sabes que Y aún Historia de los estados Unidos Sabes que En New England En Nueva Inglaterra La mayoría De personas Ahí Y le puedes preguntar Al pastor Jona Porque esa es Su fuerte La historia De la iglesia Pero lo que Se encontraba Ahí más Era Lo que nosotros Conocemos Como los puritanos Y si tú estudias La vida De los puritanos Ellos eran Muy dados A la santidad So el Halloween Nunca pegó En Nueva Inglaterra Porque los puritanos Eran dado Mucho a la santidad A consagrarse Tanto O separarse Del mundo A veces De una manera Muy rígida Y otras veces Muy buenas Pero como resultado Maryland Fue el estado Donde La mayoría De las personas Aceptaron A estos Irlandeses Y aceptaron Esta fiesta De Samhain Pero obviamente Ya muy Diferente Ya ahora Se llamaba Halloween Y ellos Fueron los Que trajeron Esta fiesta En los Estados Unidos Al celebrar Esta fiesta Nunca Y por eso Aquí tenemos Que ser Buenos Historiadores Nunca En los Estados Unidos Esta fiesta Se ha celebrado Con la creencia De que En el 31 De octubre Los muertos Salen de su Tumba Y van Pueblo Por pueblo Buscando A quien Atacar O a que Cosechas Derribar Porque esa Cultura Ya se había Perdido Aún En Europa Ya se había Minimizado Esa cultura Pagana Y cuando Llegamos A los Estados Unidos Lo que Vemos es Ya no van Pidiendo Para hacer Fogatas Y por eso Hoy en día Nunca ves El 31 De octubre Gente En la Cermac Haciendo Fogatas Ahora Lo que Los niños Hacen Es no van Casa Por casa Pidiendo Madera Para hacer Fogatas Sino que Piden Dulces So aquí Agarramos Trick or Treat So la Práctica Continuó Pero esos Niños No van Pidiendo Dulce Pensando Es que Si no Lo hago Los fantasmas De la Noche Van a Venir Y me Van a Comer Vivos Ok So quiero Aclarar Eso en Cuanto Al Trick or Treat Lo mismo Con los Disfraces Aún A través De los Años Los Disfraces Han Cambiado De Zombies De Cosas De Muertes A Cosas De Héroes Y Princesas Y Voy a Hacer Una Hamburguesa Para Halloween Este La idea Del Del terror So En los Estados Unidos Aunque si Si tú estudias La historia Ves Como Lo que Inició Como algo Pagano Llega Aquí Pero en La manera Que se Celebra Es muy Distinto A lo que Me refiero Aquí Yo te Aseguro Si mañana Tú sales Por todas Las calles Y haces Una encuesta Y les Preguntas A las Personas Que es La fiesta De Sam Te van A decir De qué Me estás Hablando Si tú Les Preguntas Oh Esa Es la Ofrenda Para Sam Haine De Seguro Un Sacerdote Druida Te lo Dijo Quisieras Esto Van A decir Quién Quién No Van A conocer De ello So Quiero Pausar Aquí Nomás Para que Entendamos Cómo Llega Esta Celebración Ahora Por favor No se Enojen No hemos Terminado La Enseñanza Pero Quiero Ser Honesto En La Celebración De Nuevo Es Incorrecto Categoriamente Sacar El Contexto De Una Cultura Y Añadir La Otra Cultura Cuando Todos Aquí Sabemos Que Nadie Está Celebrando La Fiesta De Sam Haine El Día De Mañana So Por Eso Quise Dar Este Transfondo De Halloween I Don't know You Y Aunque No Están Celebrando La Fiesta De Sam Haine Hay Claro Es Evidente Que Aunque Eso No Es El Motivo También Todos Todavía El Mundo Es Pecaminoso Y Todos O No Todos Pero Algunos Utilizan Esta Fecha Para Sobreabundar En Su Pecado Van Y Festejan Y Se Emborrachan Y Toman Y Hacen Un Show Se Visten Inapropiadamente Es Increíble Ver A Mamás Poner Las Imágenes En Facebook Y A Ves El Día De Mañana No Voy A Estar En Facebook Porque Voy Ver Muchas Mamás De Treinta Y Tantos Años Intentando A Vestirse Con Cosas Que Ni Le Caben Y Ahí Están Poniéndose En Facebook Así Para Que Se Vean Están Inapropiadas Y Uno Piense Tu Hija Te Va A Ver Vas A Espantar A Tu Hija Con La Lonja Que Te Sale O No Puedes O Eso Es Terrible Y So Aunque No Están Celebrando Los Muertos En Si Lo Utilizan El Día También Para Hacer Sus Otras Cosas Que Tampoco Son Buenas Delante De Dios Sin Amargo Lo Que Henry Está Implicando Fuerte Es Cuando Tú Ves A Un Niño Vestirse De Toy Story O De Otras Cosas Yo tengo niños No puedo Venir No se me viene Nada a la Mente Otro Spongebob O Spiderman Mario No lo están Haciendo Ellos Con Estoy Celebrando La Muerte They're Just Kids Son Niños No Hay Ninguna Implicación O Que No Estamos Llamando A Estos Niños Demonios Exacto No Es Para Clarificar Que Eso No Es El Motivo Detrás Por Cual Un Niño Se Viste Así Y A Ahorita Vamos A Meternos Más En Detalle So Estás Listo Para La Segunda Pregunta Si O Quieres Agregar Un Poquito Más No No Henry He's On Fire Right Now Ok So Segunda Segunda Pregunta Henry Entonces Puedo O Como Iglesia O Personalmente Podemos Redimir Algo Que Tiene Estos Orígenes Paganos O sea Sabemos Que Son Demoniacos O Que Adoraban A La Muerte Y Cositas Así Ahora Como Cristiano Se Puede Redimir Y Explícanos Que Se Implica Esa Palabra Redimir Redimir Un Holiday A lo Que Nos Definimos Aquí Es Podemos Usar Algo Que Inicio Con Algo Malo Y Luego Que Se Convierta En Algo Que Se Puede Usar Para La Gloria De Dios Y Obviamente Aquí La Respuesta Es Si Porque Aún Si Nosotros Pensamos En Nuestras Vidas Éramos Buenos O Malos Bíblicamente Todos Éramos Malos Y Dios Aún Así Nos Puede Redimir A Nosotros Para Traerle Gloria A Él Y En Cuanto A Holidays Y Esto Es Lo Siguiente No Quiero Hacer Una Encuesta Aquí Pero Yo Quiero Que Ustedes Se Pongan A Pensar Porque Te Voy A Nombrar Otros Holidays No Contesten Nomás En Su Cabeza Contesten Días Festivos Días Festivos Cuántos Celebran La Navidad Cuántos Celebran O no Contesten Nomás En Su Mente Porque Tal vez Algunos De Aquí No Celebran La Navidad Cuántos Celebran La Navidad Cuántos Celebran El Día De Acción De Gracias Cuántos Celebran Lo Que Nosotros Llamamos El Día De Resurrección O La Pascua O Aún Cuántos Usan Los Nombres Del Día Como Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y Domingo Todas Todos Estos Días Festejos Todos Aún Los Días De Nuestro Calendario Surprise Surprise Tienen Trasfondos Del Paganismo Vienen De Un Trasfondo Donde Se Celebraban Se Adoraban A Dioses Y A Diosas Y De La Misma Manera Lo Que La Iglesia Hizo Para Evangelizar Por Ejemplo Navidad Tiene Rainas Perdón Tiene Raíces Paganas Con El Festival Saturnalia O sea Si alguna Vez Te has Preguntado Que Tiene Que Ver El Árbol Y Por Favor No Es Jeremías Es Una Mal Exégesis De Tratar De Decir Que El Árbol En Jeremías Prohíbe Lo Que Nosotros Hacemos En Navidad Fue Una Adopción De Algo Que Se Hacía En La Cultura Griega Solo Que La Navidad Se Convirtió En La Celebración Del Nacimiento De Jesús Con Un Enfoque En El Nacimiento De Jesús Y por Eso Hoy en Día Nosotros Como Iglesia Estamos Más Que Contentos En Celebrar Este Día Porque De Nuevo Nosotros No Estamos Adorando A Ningunos Dioses Ni Diosas De Que Existían En Otra Cultura En Otro Tiempo Nosotros Hemos Redimido Esta Fiesta Para Decir El Enfoque Va A Ser Que Un Día Dios Vino En Forma De Bebé Y Nació Y De La Misma Manera Por Eso Celebramos Lo Que Llamamos El Viernes Santo Y Easter O El Día De Resurrección Lo Que Llamamos Aquí Que También Tiene Raíces Paganas Que Si Te Preguntas De Donde Viene Los Huevos Y El Conejito Bueno Este Es El Énfasis Esas Esas Celebraciones Se Han Redimido Porque Tiene Un Enfoque En La Persona De Jesucristo Sin Embargo Regresamos Al Tema En Cuanto A Halloween Al Inicio De La Historia Que Les Dije Que Esta Esta Fiesta O Este Festivo Aún Históricamente Se Ha Tratado De Cristianizar Se Ha Tratado De Redimir Y Aunque Como Dije Al Inicio Siendo Fiel A La Historia Nadie El Día De Mañana Este Tal Vez Está Adorando A Dioses Y Está Temiéndole A Los Muertos Pero Si Halloween Aún Hasta El Día De Hoy Todavía Tiene Este Aspecto De Terror Y Aquí Es Donde Queremos Ser Cuidadosos Porque A Diferencia De Navidad Que Ahora El Aspecto Es O Estás Enfocado En Santa Claus En Los Regalos O Nacimiento De Jesús Un Aspecto Un Poco Positivo Y Easter O Estás Enfocado En El Conejito Y Sus Huevitos O Estás Enfocado En Que Cristo No Solo Murió Pero También Resucitó En Halloween Por Más Que Tratemos De Redimir No Queda Donde Porque La Fiesta Aunque De Nuevo No Tiene La Conexión De Sam Hine Todavía Tiene Este Aspecto Primordialmente Del Terror En Otras Palabras Si Tú Ves Cualquier Estación De Canal El Día De Mañana Que Van A Estar Mostrando Toy Story Van A Estar Mostrando Friday The Thirteen Y Freddy Cougar O Sea Películas De Terror Que Quieren Espantarte Que Quieren Películas De Demonios Y De Fantasmas So Ese Aspecto De Terror Todavía Está Inculcado En La Mente Por Eso Si Tú Vas Al Cine Durante Estos Tiempos Es Terror Y Terror Y Terror Y De Nuevo No Quiero Atribuir Todo Esto Al Misticismo Pero Si Sabemos Que El Enemigo Es El Enemigo Y Si Quiere Asustarte Para Incrementar Tu Temor En Cuanto A Los Demonios Y Todo Lo Demás Lo Va A Ser Y De Nuevo No Solo Hoy Pero Pero Siempre Y Aquí Es Históricamente Por Ejemplo Yo crecí Una Congregación Que Navidad No Se Celebraba Porque El Argumento Era Histórico Era Tiene Conotaciones Paganas O No Lo Vamos A Celebrar No Vamos A Celebrar Este El Día De Resurrección Porque Tiene Conexiones Paganas Yo Fue Muy Indoctrinado Que Esto Era Malo Esto Era Del Diablo Pero Porque Me Enseñaban Algo Que Históricamente No Es Cierto Si Hay Fiestas Que Pueden Ser Redimidas Aún El Día De Acción De Gracias Que Para Mi Es Mi Favorito Porque Comemos Mucho Y Me Gusta Hacerle Pavo Y Todo Pero Aún Esa Fiesta Inicia Con Un Engaño Donde Indios Fueron Matados Por Personas Que Vinieron De Europa Aún El Fútbol Tiene Un Inicio Malo Muchos No Saben Pero En Inglaterra El Fútbol Inició Con Cortarle La Cabeza A Personas Y La Pateaban Y Metían Gol Con Cabezas De Seres Humanos Y Claro Les Aseguro Que Nadie Aquí El Domingo Cuando Está Jugando El Clásico Dice Eso Es Del Diablo Eso No Hay Que Celebrarlo No Al Contrario Ven Con Ganas El Partido O Es Mucho De Entender Esto Y Queremos Ser Sabios Como Iglesia Pero Como Congregación Para Tal vez Quitarles El Que Están Diciendo Ay No Puedo Creer Como Congregación Usando Sabiduría Y Ahorita Vamos A Hablar El Aspecto Teológico Una Vez Más Pero Usando Sabiduría Queremos Decir Que No Vemos Ninguna Manera Para Redimir Esta Fiesta Porque De Nuevo Aunque Personas No Creen Mañana Que Muertos Van El Aspecto De Terror Sigue Bajo Todavía Tiene Esa Conotación De Terror Esta Fiesta Y No Encontramos Ninguna Manera Para Redimirla Para Disponerlo De Esa Manera Y Para Irnos Un Poquito Más Por Ejemplo Henry Tú Cree Estas En Una Congregación Donde No Se Celebraba Navidad No Se Celebraba Easter La Diversión Creo Que No Se Celebraba En En Algunas Ocasiones Si Era Prohibido Ir Al Cine Y Todo Lo Demás Ya Yo recuerdo Mi mamá Me Prohibió Ir Al Cine También O sea Ir Al Cine Era La Sala Del Diablo Y Hasta Que Entonces Ciertos De Estos Aspectos Lo 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 Dirigen Es A Dos Extremos A Legalismo Y También Libertinaje En Cristo Jesús Tú Y Yo Somos Libres En Cristo Jesús Hay Libertad Y Hay Cierta Libertad Que Tú Y Yo Podemos Disfrutar En Cristo Por Eso Es Muy Importante Identificar Estas Áreas Para No Caer En Estos Dos Extremos El Legalismo O Libertinaje Por Ejemplo Henry Hay Iglesias Cristianas Que Promueven En Halloween En El Sentido De Diversión Tienen Un Festival En La Iglesia Y No Le Llaman Halloween No No Porque Hay Iglesias También Que Intentan Hacer Lo Mismo Que El Papa Hizo Cristianizar Lo El Festival De La Luz El Día De La Luz Nosotros Selevamos La Luz Y No La Muerte Etcétera Etcétera Pero Hay Otras Iglesias Que Ni Les Importan Decir Eso Sino Que Dicen Pues It's Just We're Going to Have Fun Los Niños Se Van A divertir Vénganse Disfrázanse Imagínense Que Nosotros Hubiéramos Publicado Traigan A sus Niños Vestidos Vamos a Regalar Aquí Dulces O sea Vamos a Celebrarlo De una Manera Inocente Y Hay Iglesias Que Lo Hacen Nosotros Les Llamaríamos A ellos Pecadores O Que Están En Mal O Como Diríamos Al Respeto De Ese Tipo De Iglesia Ok Como Dije Al Inicio Teológicamente El Halloween No Cae En En La Categoría Del Pecado Y Aquí Está La razón Al Menos Que Quiero Aclarar Aquí Una Aclaración Al Menos Que Una Persona Si Está Invocando Al Ocultismo O sea Están Vamos a Decir Y Lo Vemos En Nuestra Cultura De Ir Con Un Adivino Y Que Te Lea Las Manos O Que Te Haga Una Limpia Eso Si Es Ocultismo Y Eso Bíblicamente Si Es Pecado Si Una Congregación Está Llamando A Carly O Al Ouija O Vamos a Participar En Estas Cosas Ahora Si Estamos En La Categoría De Ocultismo Que Es Pecado Y Eso Si Es Pecado Y Eso Siempre Es Pecado Y Tenemos Que Tener Esa Aclaración Ahora De Nuevo Si Yo Me Estoy Disfrazando En Este Caso Sin Tratar De Invocar Al Enemigo A Los Demonios O Lo Que Sea En Parte No Es Pecado Por Esta Razón Y Es Lo Que Quiero Que Entendamos Hermanos Si El Disfrazarse Es Pecado Siempre Es Pecado Y Eso Es Que Yo Quiero Que Ustedes Entiendan Y Para Que Entendamos Las Disicciones Por Ejemplo En Ninguna Ocasión Es El Adulterio No Pecado Siempre Es Pecado El Adulterio En Ninguna Ocasión Es El Robar No Pecado Siempre El Robar Es Pecado Sin Embargo Yo He Escuchado Algunas Personas Es Pecado Vestirse De Cualquier Cosa En Halloween Pero Si Yo Me He Visto En El Primero De Noviembre Ya No Es Pecado Bueno El Pecado No Funciona Así O Siempre Es Pecado O Nunca Fue Pecado Tú Y Yo No Podemos Agregar A La Biblia Y En Este Caso La Palabra De Dios Es Clara En Lo Que Si Es Pecado Y En Lo Que No Es Pecado Es Lo Mismo Con Dulces Hermanos Comer Dulces No Es Pecado Si Es Pecado Comer Dulces El 31 De Octubre Cuando Tú Haces Tus Fiestas De Niños Y Regalas Dulces Es Pecado A Mis hijos Les Han Regalado En Otras Palabras El Disfrazarse No Es Pecado Y El Comer Dulces Aún El 31 De Octubre No Es Pecado Pero Tiene La Marca De Halloween Lo Que Sea Ahorita Vamos A ir A la Biblia Para Entender Esto Un Poco Mejor Pero De Nuevo La Categoría Aquí Esto Lo Que Quiero Ser Claro Es En Cuanto A La Conciencia Cristiana A Mi Me Dice Algo Muy Importante En La Palabra De Dios Él Dice Todo Me Es Lícito Más No Todo Me Conviene Y Yo Diría En Cuanto A Estas Iglesias Que Dicen Ni Tratan De Redimirlas Sino Que Dicen Ven Disfrazado Lo Que Llaman The Scariest Looking Contest El Que Se Disfrace De El Más Demoníaco Le Vamos A Dar Un Premio Se Respuesta A Eso Es Donde Está La Sabiduría Porque Aquí Viene Lo Interesante Lo Escuchamos Al Inicio En Introducción El Pastor Jonathan Habló De Esto El Diablo Es Real Demonios Son Reales El Mundo Espiritual Aún En Efesios 6 Hay Una Guerra Espiritual No Contra Carne Ni Sangre Sino Contra Principados Y Potestades Hermanos Ese Pasaje No Es Una Metáfora Hay La Juventud Que Eso No Es Nada Malo Eso Hay Que Tomarlo Leve Eso Hay Que Tomarlo Ligero Y Yo Como Un Anciano Y Nosotros Obviamente El Pastor Jonathan Como Pastor Principal Usando La Sabiduría Que Dios Nos Ha Dado Aún Con Mis Niños Yo Nunca Quiero Llegar A Que Mis Niños Crean Que Pues El Diablo Es Mi Amigo Y Yo Me Puedo Disfrazar De Algo Como Zombies O Algo Que Tiene Que Ver De Nuevo Con El Terror O Aún Con Algo Que Tiene Similaridades Con Con Lo Oculto Y Que Mis Niños Vayan Pensando Pues Si El Diablo No Es Tan Feroz Los Demonios No Son Tan Malos Y Lo Que Puede Causar Estas Fiestas De Nuevo Yo No Quiero Llamarle Pecado Pero Lo Que Si Causa Es Confusión Que Hay Un Diablo Que Quiere Derribarnos Y Que Hay Un Mundo Espiritual Que Constantemente Nos Está Atacando Y No Es Sabio Nosotros Hacerle Creer A Nuestros Jóvenes O A Nuestros Niños Que Ese Mundo Uno Ni Existe O Dos No Están Mal It's Not That Bad We Can Play Around With This Nosotros Podemos Vestirnos Como Demonios Y Lo Que Puede Causar Eso Es Cuando Alguien Luego Si Les Diga Hey Quieres Jugar La Ouija Ah Pues Si No Están Mal Que Es Lo Más Malo Que Puede Pasar Quieres Escuchar Música Demoníaca Como El Yo Diría Aquí El Rock Tiene Una Categoría Demoníaca Donde El Mensaje Es Demoníaca Quieres Escuchar Esta Música Ah Pues No Es Tan Mal Y Lo Que Podemos Hacer Nosotros Es Cometer El Error Como Iglesia De Crear En Nuestros Jóvenes Y Aún En Nuestros Niños Esta Idea De Que El Mundo Espiritual Demoníaco Es Algo Leve No No Es Algo Leve Es Algo Que Hay Que Guardar Y Proteger A Nuestros Niños De Ellos Yo Diría Que En Este caso No Es Sabio Hacer Y Recordar O sea Tú y Yo Hemos Estudiado Durante Estos Miércoles Acerca De La Muerte En Si Del Infierno Y Sabemos Donde Están Los Muertos En Los Muertos En El Nuevo Testamento Donde Están Vamos A Tener Que Empezar Otra Vez Toda La Serie Pero En Si Henry Al Explicar Que El El Aspecto Del Halloween En Si Tiene Que Envuelve Todo Lo Que Es Muerte Y Hay Ese Aspecto Demoníaco Y Diabólico Y Entonces Como Iglesia Halloween No Puede Coincidir Ni Lo Podemos Mezclar Nosotros Simple Por El Hecho De Que Es Un Día De Muerte En Ese Respeto Nunca Pueden Descansar Y Dic Pensaba Aquí Vamos A Decir Que Si Podemos Celebrar Halloween No Lo Vamos A Hacer No Coincide Con Nosotros En Primero Porque No Es Sabio Y Es No Podemos Redimir Un Festival Que Tiene Fuerte Conotación De Muerte Es Muy Difícil Redimir La Muerte En Este Caso So Henry Para 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 Seguir Un Poco Más Adelante Lo Mencioné Ahorita Brevemente Que No Es Sabios Como Iglesia Celebrar El Halloween Ahora Personalmente En Tu Casa Tú Como Cristiano Libre Cristiano Que Entiende La Historia Cristiano Puede Ser Legalista O No Legalista En Este Caso Pero Como Hijo De Dios Sería Sabio Para Para Mi Celebrar El Halloween Y Mi Respuesta También Es No Pero Quiero Que Vayamos A Primera De Corintios 8 En El Por Que Y Un Pasaje Muy Similar Al Que Leímos Al Inicio Este Primera De Corintios Capítulo 8 Y Vamos A Leer Todo El Pasaje Y Voy A Hacer Aplicaciones En Si Aquí A La Fiesta En Si De Halloween También Para Que Entendamos Un Poco Lo Que Pablo Está Diciendo Aquí Pensé Que Lo Tenía Salvado Pero No All right Aquí Estamos Primera Corintios 8 Dice Lo Siguiente Voy a Leer Hasta El 13 Vamos A Leerlo En Cuanto A Los Sacrificados A Los Ídolos Sabemos Que Todos Tenemos Conocimiento El Conocimiento Envanece O Hace Una Persona Orgullosa Pero El Amor Edifica Si Alguno Cree Que Sabe Algo No Ha Aprendido Todavía Como Lo Debe Saber Pero Si Alguno Ama A Dios Ese Es Conocido Por Él Por Tanto En Cuanto A Comer De Lo Sacrificado A Los Ídolos Sabemos Que Un Ídolo No Es Nada En El Mundo Y Que No Hay Sino Un Como Por Cierto Hay Muchos Dioses Y Muchos Señores Sin Embargo Para Nosotros Hay Un Solo Dios El Padre De Quien Proceden Todas Las Cosas Y Nosotros Somos Para Él Y Un Señor Jesucristo Por Quien Son Todas Las Cosas Y Por Medio De Cuál Existimos Nosotros Sin Embargo No Todos Tienen Este Conocimiento Sino Que Algunos Estando Acostumbrados Al Ídolo Hasta Ahora Comen Alimento Como Si Este Fuera Sacrificado A Un Ídolo Y Si Su Conciencia Siendo Débil Se Mancha Pero La Comida No Nos Recomendará A Dios Pues Ni Somos Menos Ni Si No Comemos Ni Somos Más Si Comemos Más Tener Cuidado No Sea Que Este Perdón Que Esta Vuestra Libertad De Alguna Manera Se Convierta En Piedra De Tropiezo Para El Débil Porque Si Alguno Te Ve A Ti Que Tienes Conocimiento Sentado A La Mesa En Un Templo De Ídolos No Será Estimulada Su Conciencia Si Es Él Es Débil A Comer Lo Sacrificado A Los Ídolos Y Por Tu Conocimiento Se Perderá El Que Es Débil El Hermano Por Quien Cristo Murió Lo Mismo Que Escuchamos En Romanos Y Así Al Pecar Contra Los Hermanos Y Herir Su Conciencia Cuando Esta Es Débil Pecáis Contra Cristo Por Consiguiente Si La Comida Hace Que Mi Hermano Tropiece No Comeré Carne Jamás Para No Hacer Tropezar A Mi Hermano So Por Eso Dije La Respuesta Es Si Para Que Entramos Un Poco Lo Que Está Sucediendo Aquí En Primera La Comida Había Una Comida Que Se Sacrificaba A Ídolos Y Después De Ser Sacrificada A Ídolos Se Vendía En El Mercado Y El Debate Surgió En La Iglesia Puede Un Cristiano Ir Al Mercado Y Comprar Esa Carne Sabiendo Que Lo Que Restó Es Carne Que Fue Sacrificada A Un Ídolo Y Entonces El Debate Inicia Algunos Cristianos Si Se Puede Porque Somos Libres Y Otros Cristianos No Eso Es Del Diablo Eso Es Idolatría Y El Argumento Va Allí Y Pablo Usa Lo Que De Nuevo Estamos Nosotros Llamando Conciencia Cristiana Y Aún Él Lo Dice Aquí Es Una Conciencia Cristiana En Este Caso Y Yo Lo Que Estoy Llamándole Es Sabiduría Cristiana Es Ser Sabios Y Entendidos En Acual Vivimos Pablo Inicia Hay Una Distinción En Un Conocimiento Que Produce Orgullo Y A veces Hay Personas Que Suenan Muy Orgullosas A mí No Me Importa Que Piensa La Iglesia Yo Lo Voy A Hacer A A mí No Me Importa Si Mis Hermanos Que Leen Los Horóscopos O Familiares Que Leen Los Horóscopos Que Van Hacerse Limpias Que Van Y Hacen Sus Cartas Y Van Adivinaciones Aunque Consultan A los Muertos A mí No Me Importa Yo En Mi Conocimiento Lo Voy A Hacer Y No Me Importa Y Eso Es Lo Que Pablo Está Hablando En Contra Que Hay Una Un Nivel Teológico Que Puede Producir Un Orgullo Que No Edifica A Nadie Y Por Eso Pablo Dice El Amor Aquí Edifica Y El Amor También Es Un Concepto Teológico No Está Poniendo En Pleito El Amor Con La Teología Sino Que Está Diciendo Cuando El Amor Está Casada Con La Teología Eso No Solo Va A Ser Pensar En Mi Y En Mi Conocimiento Acerca De Dios Pero Va A Ponerme A Pensar En Los Demás So De Nuevo No Es Que El Amor Es Más Importante Que La Teología No Es El Argumento Que Pablo Está Haciendo Es Que Como Buenos Teólogos El Amor Debe Dirigirnos A Pensar En Los Demás Y Hoy En Día Se Oye Mucho Yo amo No Importa La Teología O No Estás Incorrecto El Amor Es Un Concepto Teológico Tenemos De Conocer El Amor En Base De La Biblia Y Pablo Continúa Su Argumento Cuando Él Dice Sabemos Está Hablando Del Creyente El Creyente Sabe Amén Que Hay Un Solo Dios ¿Verdad? O sea Todos Sabemos Que Hay Un Solo Dios Aún Deuteronomio 6 4 El Shema Lo Recalca Hay Un Solo Dios Dios Solo Uno Es Él Y Es El Énfasis Aquí De Pablo Nosotros Sabemos No Son Nada No Tienen Poder Y Aquí Pablo Tal vez Al decir Eso Está Recordando Los Pasajes En Isaías Donde Isaías Dice Este Tienen Ojos Para Ver Pero No Ven Tienen Oídos Para Ir Pero No Tienen Boca Para Hablar Pero No Hablan Tienen Manos Pero No Tocan O sea Los Ídolos No Son Nada Adoramos A Un Único Dios Y Pablo Dice Nosotros Los Cristianos Conocemos Al Dios Verdadero Y Ese Es Lo Que Pablo Empieza A Aclarar Aquí Que Nosotros Conocemos Al Dios Verdadero Pero Luego El Verso 7 Dice Y Aquí Hay Un Pero Un Contraste Gramaticalmente Pero Hay Algunos Algunos Que Son Nuevos En La Fe Niños En La Fe Y Hay Algunos Que Son Paganos O sea No Creen En Dios Que Todavía Tienen Que Ser Alcanzados Y Pablo Dice Hay Algunos Que No Tienen Este Conocimiento O Son Tan Nuevos En La Fe Que No Han Sido Indoctrinados Que Los Ídolos No Tienen Poder Todavía Están Batallando Y Aquí También Quiero Hacer Una Pausa Voy A Predicar Otra Vez Me Hay Muchos Cristianos Que Saben Tanto Del Oculto Yo Sé Que Algunos De Ustedes Aún Ahorita Están Fact Checking Lo Que Llamamos Verificando En Sus Mentes Si He Dicho Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Halloween Porque Ustedes Mismos Lo Han Estudiado Y Sin Embargo Si Yo Les doy Un Examen Del Evangelio No Me Pueden Decir El Evangelio Y Es En Serio It's Not Funny Es Una Tristeza Que Muchos De Nosotros Conocemos Tanto De Religiones Paganas Conocemos Tanto Del Mundo Demoníaco Aún De La Biblia Satánica Pero No Podemos Ni Claramente Decir Que Es El Evangelio Como Fui Yo Salvo Y Eso Es Una Tristeza De Que Nos Sirve No Celebrar El Halloween Y No Saber Que Es El Evangelio Y Ese Es El Problema Que Muchos De Nosotros Todavía Andamos Como Niños Espiritualmente Hablando Tomando No Más Leche Cuando Nuestro Alimento Ya Debe Ser Carne Hemos Tenido Tanto Tiempo En El Cristianismo Tantas Predicaciones Tantos Grupos Tantas Clases Y Aún Así No Conocemos A Dios Y Eso Es Un Error Fatal Si Tú Estás Aquí Y Tienes Todo El Conocimiento En Estas Otras Categorías Pero No Puedes Ni Decirme Que Es El Evangelio Estamos Mal En Esto Para Nosotros Es Que Tanto Conocemos A Dios De Nuevo Todos Aquí Diríamos De Decir Amén Nuestro Llamado Como Cristianos Es Conocer A Dios Y Esto Es Muy Muy Importante Pero Pablo Dice Hay Algunos Que Si Son Nuevos En La Fe Que Todavía No Conocen A Dios De Tal Manera Que Pueden Distinguir Entre La Adoración De Ídolos Y El Dios verdadero Y Por eso Él Continúa Con Con su Argumento Y Dice Hay Que Tener Esto En Mente De Nuevo El Que Usa La Doctrina De Una Manera Orgullosa Dice No Me Importan Esas Personas Y Por eso Pablo Inicia De Esa Manera Pero Está Trayendo A Conciencia Sin Embargo Aclara Otro Aspecto Teológico La Comida El No Comer No Me Acerca Más A Dios Si lo Notaron En El Verso 8 O sea Léanlo En Sus Casas Primera De Corintios Capítulo 8 Todo El Capítulo Pablo Es Claro Aún Teológicamente Él Dice Si tú Dices Yo No Voy Al Mercado Y Yo No Voy A Comprar Esta Carne Que En Un Tiempo Fue Sacrificada A Un Ídolo Pablo Dice Eso No Te Hace Más Santo Eso No Te Hace De Dios No Te Ayuda En Ningún Aspecto De Lo Que Nosotros Llamaríamos La Madurez Espiritual Y Este Es El Error Muchos De Ustedes Tristemente Porque Este Es El Otro Lado De La Moneda Caminan De Una Manera Orgullosa Del Otro Lado Yo No Celebro Halloween Yo Soy Santo Esas Personas Son Hijos Del Diablo Y Tal Vez Si Pero No Son Hijos Del Diablo Porque Celebran Halloween Son Hijos Del Diablo Porque Nadie Ha Ido Y Les Ha Predicado El Evangelio Y En Vez De Estar El Día De Mañana Di No A Halloween Porque No Ponemos Algo Que Dice De Si Al Evangelio Que Sería Más Edificante Que Un Pleito En El Facebook De 20 Y 40 Comentarios De Porque Halloween Es Bueno Y Porque Halloween Es Malo Y Si Somos Sinceros Los Que Se Llegan A Invertir En Esas Conversaciones No Son Inmundanos No Son Tus Familiares Quien Son Gente De La Iglesia Si Es Malo No No Es Malo Eso No Edifica A Nadie So Por Otro Lado Hay Aquellos Que Dicen Yo Soy Más Santo Al No Celebrar Halloween Pero La Verdad Es Ya Lo Vimos Madurez Espiritual La Evidencia De Que Alguien Tiene El Espíritu Santo O Los Frutos Del Espíritu Santo No Tienen Nada Que Ver Con Si Celebramos Fiestas O No Tiene Que Ver Con Carácter Espiritual Y Muchos De Nosotros Pensamos Oh Esto Me Hace Más Espiritual Y Por Eso Pablo Lo Aclara Aquí Tanto En El Tiempo De Corintios El No Comer Comida Y En Este Caso El No Celebrar El Halloween No Te Hace Más Santo El No Celebrar Halloween No Es Uno De Los Frutos Del Espíritu Santo Lee Galatas 5 Para Entender Que Es Frutos De La Carne Y Que Es Frutos Del Espíritu Santo Como Respondería Pablo A La Perspectiva Cristiana Que Muchos Estábamos Acostumbrados O Estamos Acostumbrados A Hacer El Día De Mañana Por Ejemplo El Día De Mañana Alrededor De Las 4 5 De La Tarde Cuando Todos Los Niños Empiezan A Salir La Mayor Parte De Los Cristianos Entran A Sus Casas Apagan Todas Las Luces Ponen Jesús Adrián Romero Marcos Agarran A Sus Niños En El Sótano Y Se Esconden Y Empiezan A Interceder Hasta Que Se Acabe El Día Timbre 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 Nadie Está En La Casa Cómo Respondería Pablo Si El Cristiano Dice Sabes Que En Vez De Hacer Eso Prendo Todas Mis Luces Pongo Un Canasto De Dulces Y Cuando Los Niños Tocan Les A Dar Un Dulce Con Un Tratado Con Algo Que Les Muestre El Evangelio Cómo Respondería Pablo A Favor De Que Bueno No Soy En Este Caso Pablo Pero Creo Que El Mismo Pasaje Y A Eso Es Donde En Este Caso Quería Llegar A Concluir Para Que Viéramos El Aspecto De Sabiduría Que Pablo Usa En Este Contexto So En Base De Lo Que Yo Veo Y Debido A Que La Fiesta Se Celebra De Esa Manera Y Aquí Quiero Aclarar No Creo Que Incluye Efecto De Trick Or Treat Y Todo Lo Que Hemos Visto Pero Por Otro Lado Yo No Creo Que Pablo Se Escondería O Como Dices Tú Vamos A Apagar Todas Las Luces Y Vamos A Ayunar Y Interceder Para Que Los Ángeles Vengan Y Milagrosamente Caiga Convicción En Los Corazones No Aún Bíblicamente La Convicción Cae A A Través De La Predicación De La Palabra So Eso Es Lo Que Quiero Que Nosotros Entendamos En Cuanto A Pero Pablo Mismo En Estos Versos Específicamente Del 9 Al 13 So Él Aclara Esto De Que La Comida No Nos Hace Ni Más Santos Ni Menos Santos Pero Da Una Advertencia Y En El Verso 9 El Inicia Diciendo Más Tened Cuidado Para No Ser Piedra De Tropiezo A Quién Y Aquí Pablo Tiene En Mente De Nuevo A Las Mismas Personas Del Verso 7 No Ser Piedra De Tropiezo A Aquel Que Tal Vez Salió De Un Trasfondo Donde Hacía Limpias Donde Consultaba A Los Muertos Donde Consultaba A Adivinadores O A Personas Que Batallaron Con Eso Cuando Estaban En El Mundo O A Personas Que Son Del Mundo A Personas Que No Tienen Ningún Conocimiento De Dios Y Por Eso Pablo Dice A Los Que Tienen Conocimiento Tengan Cuidado Para No Ser Piedra De Tropiezo Y Al Final En Primera De Corintios El Verso 13 Ahorita Lo Voy A Buscar Dice Por Consiguiente Si la Comida Hace Que Mi Hermano Tropiece No Comeré Carne Jamás Para No Hacer Tropezar A Mi Hermano La Conclusión De Pablo Es De Nuevo Teniendo Todo Esto En Mente Que Él Conoce Al Dios Verdadero Que Él Entiende Quien Es Dios Y Que Aún En Su Conciencia Cristiana No Le Afectaría El Comer Una Comida Que En Un Tiempo Fue Sacrificada Y Lo Porque No Le Afectaría Porque Pablo No La Está Comiendo En Adoración A Ese Ídolo Él No Adora A Ese Ídolo Él Adora Al Dios Verdadero Sin embargo Pablo Usando Su Sabiduría De Nuevo Teniendo A Este Grupo De Personas En Mente Él Dice Yo No Quiero Causar Que Una De Estas Personas Al Verme Comer Esta Carne Diga Oh No Hay Nada Malo Con Adorar A Otros Ídolos No Hay Nada Malo Con Estar En El Paganismo En Lo Oculto Y Él Dice No Lo Voy A Hacer En Otras Palabras Conectando El Inicio Del Pasaje Con El Final Por Amor A Ellos Para Que Ellos Puedan Madurar Para Que Ellos Puedan Crecer Y De Nuevo Por Eso Para Mí No Solo Como Iglesia Pero Aún Personalmente Teniendo En Mente A Familiares Y Ustedes Conocen A Sus Familiares Aún En México Y Tiene Muchas Similaridades El Día De Los Muertos Y Esto Es Interesante También Muchas Personas Que Dicen El Día De Los Muertos That's Ok Halloween Malo 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 Y Históricamente Las Dos Fiestas Son Gemelas O sea Parecen Muy Similares Y De Nuevo La Respuesta Es Sabiduría Cómo Vamos A Manejar Con Estas Fiestas Sabiamente Y De Nuevo Pablo Por Amor De Dadas Al Ocultismo Que Si Les Llama La Atención Las Cosas De Terror Los Demonios Y Todo Lo Demás Y Tú Tienes Que Ser Sabio En Que Esas Personas No Se Metan Más En Ellos Porque Dicen Oh Pues Los Cristianos También Piensan Que Las Cosas Del Terror Y Estas Cosas No Son Tan Malas Y Esa Esa Sabiduría Que Pablo Usa En Este Pasaje Y Por Eso De Nuevo Yo Diría Aquí Como Iglesia Y Ahorita Tenemos Poco Tiempo Pero Hablar De Algunas Alternativas También Tal Esa Bueno En Este Caso Pero Yo Personalmente Como Padre Estoy Instruyendo A Mis Niños En Que Yo No Quiero Que Ellos Vayan A La Escuela Y Le Digan A Los Otros Estudiantes Halloween Es Del Diablo Eso Es Malo Eso Es Pecado No Pero De Otra Manera Yo Quiero Que Ellos Entiendan Que Nuestra Casa Nosotros No Vamos A Celebrar Esta Fiesta Porque Yo No Soy Fan Del Terror Y No Soy Fan Con Ese Ambiente De Tinieblas En Este Caso Que Yo Creo Con Todo Mi Corazón Que El Halloween Si Promueve En Este Caso So También Aclarando No Llamaríamos Aquellos Que Lo Hacen Que Son Cristianos Pecadores No Porque De Nuevo Aclarando Las Categorías Si Esto Es Pecado El Disfrazarse El Comer Dulces Y Estas Cosas Tiene Que Haber Un Aspecto De Corazón Que Alguien Si Está Celebrando Algo Que Es Oculto Eso En La Biblia Es Pecado Si Halloween Es Pecado Los Que Vieron Coco Pecaron Para Ponerlo Más Claro Los Que Han Visto Películas De Terror Pecaron Y Muchos Dicen Ay Coco Que Bonita La Historia Me Recuerda De México Y La Ven En Español Y Todo Eso Me Recuerda De Mi Abuelita Y Todo El Rollo Si Halloween Es Pecado Todo Eso Es Pecado Y Aquí Obviamente Nadie Va Decir Yo Una Vez Vi Chucky Yo Pequé Porque No Es Pecado Es Es Conciencia Y Yeah I Mean Honestamente Hay muchos De Ustedes Que Tienen Tanto Temor A A A A A Los Demonios Y Viven Ven Un Como se Dice Shadow Una Sombra En La Pared Es El Diablo Y Aún Así Ven Películas De Terror Y Yo Simple Decía Esto A Los Jóvenes Eso No Es Sabio Si Tú Batallas Con Eso Que Estás Viendo En YouTube Videos De Sandman Y De Slenderman Or Whatever Salamanderman No Sé Whatever Pero Entienden El Concepto De Que Aún Ustedes Muchos De Ustedes Tienen Miedo A Estas Cosas Y Aún Así Ven Películas De Terror No Es Pecado Pero Tampoco Es Sabio De Que Te Sirve Estar En Las 3 De La Mañana Va Venir El Atacarme No Es Sabio Hacerlo Pero De Nuevo Si El Celebrar Halloween Es Pecado Estas Cosas Que Tienen Que Ver Con El Terror Y Coco Y Películas Muy Similar A Esto También Es Pecado Y Yo No Puedo Decir En Mi Convicción Cristiana Que Ver Coco Es Pecado Porque Mis Hijos Ven Esa Película Y No Están Practicando El Ocultismo No Están Adorando A Los Muertos En Este Caso Para Mí Amarle Algo Pecado Es Cuando Alguien Conscientemente Dice Yo Voy A Orar O Practicar Algo Que Tiene Que Ver Con El Ocultismo Si Están Viendo Algo Que Parece Similar No Es Pecado En Si Caemos En La Conciencia Cristiana De Cada Uno Por E Si Ves Arturo Y Su Hey El Día De Mañana Tú Los Arturo Y Su Hey Puerta Por Puerta Arturo Vestido Como Batman Y Su Hey Como La Chilindrina Y Están Caminando Pidiendo O sea Nosotros Diríamos Tal Vez No Es Lo Más Sabio Que Pueden Estar Haciendo Pero Tampoco Les Vamos A Decir Pecadores Condenados Excomulgados De La Iglesia Por Por Su Pecado Imperdonable Y Porque Son Diáconos Si Tuviéramos Una Conversación Muy Extensiva En Cuanto Al Es Esto Lo Más Sabio De Nuevo Teniendo En Mente Como Pablo A Los Recién Convertidos Que Todavía No Entienden El Mundo Espiritual Que Si Nos Ataca Y Nuestra Fe Cementada En Cristo Jesús Aquellos Que No Conocen De Dios Por Eso Tuviéramos Esa Conversación No Fuera De Pecado Pero Si Fuera De Una Manera Es Acabó El Tiempo Y Si Quieres Saber Algunas Alternativas Posibles Para Ti Tu Familia Ven Habla Con Henry Pero Gracias Henry Por Hablarnos De Todo Eso Denle Un Aplauso A Henry Y Y Bueno Pues Las Calabazas Que Están Allá Enfrente No No La Tiren Por Favor No Tienen La Mascarita Vamos A Vamos A Ponernos En Las Manos De Dios Y Utilicen Su Conciencia Cristiana E Inteligente Y Sabiduría Para Evangelizar El Día De Mañana Amén Amén Voy a Tocarles A sus Puertas No Más Para Ver Si Hay Luces Prendidas Pero No Vestido Vamos A orar Padre Gracias Una Vez Más Por Este Tiempo De Aprendizaje Dios Donde Podemos Ver En Tu Palabra Claramente Lo Que Tú Llamas Pecado Y Lo Y Dios Como Hijos Tuyos Hijos De Luz Hijos De Vida Hijos Que Cargan Tu Luz Y Tu Vida Dentro De Nosotros Padre Queremos Aparecernos Y Alinearnos Más Con Tu Carácter Y Con Tus Características Que Con Las Del Mundo Y De La Muerte De Las Tinieblas Padre Pero También Danos Inteligencia Y Sabiduría En Cómo Navegar Esto Con Nuestros Hijos Cómo Navegar Esto Con Nuestras Familias Cómo Ser Sabio En Esto En Las Redes Sociales Y El Día De Mañana Que Al Igual Que Hay Muchos Que Están Sueltos Listos Para Hacer Cosas Malas También Prepara La Iglesia Para Utilizar Su Sabiduría En Evangelizar Aquellos Que Van A Venir A Su Casa En Muchas Ocasiones Nosotros Tenemos Que Ir Llegar Muchos A Nuestras Casas Tocando Dios Ayúdanos A Sembrar Una Semilla Del Evangelio En Cada Niño En Cada Padre Que Vemos El Día De Mañana Dios Y Para Así Que Tu Luz Aún En Ese Tiempo De Oscuridad Brille Fuerte A Través De Tu Evangelio Nos Ponemos En Tus Manos El Día De Mañana Está Con Nosotros Y En Cada Casa En El Nombre De Cristo Jesús Amen